Dos profesores de la Escuela Secundaria Técnica Nº 59, Rodolfo Treviño Castillo de Reynosa, compraron bebidas embriagantes a cinco menores de edad, informó el padre de uno de los estudiantes. Indignado, explicó que los maestros Rodolfo y Óscar, cuyos apellidos no fueron divulgados, se encontraron con los adolescentes de 14 y 15 años en una tienda de conveniencia cercana a la institución educativa y les invitaron un refresco días antes de salir de vacaciones. Y como decía mi hijo, es que los profesores nos invitaron, ellos andaban allá afuera haciendo su relajo, mi hijo quiere quedar con algunas niñas y ahí andaba atrás de la bolita. Entonces, yo andaba ahí y el profesor llegó y les invitó algo para recescarnos y compraron bebidas. Pero hasta ahí, como comento, yo tratando de llamar la intervención, ya no regañarlo, pero sí, pues, tener la alerta, ¿no?, de qué pasó, por qué, o qué onda, trata de decirme lo que tengas. Mi hijo lo único que dijo es que llegaron fue, vamos a comprarles algo para refrescarnos. Y salieron con las bebidas. Mi hijo, pues, desde aquí, nosotros, esto no se toma, esto se toma, esto no se toma. El padre de familia del plantel educativo ubicado en el ejido Larretama, rumbo a la carretera Reynosa-San Fernando, señaló que presentará una queja formal en el Centro Regional de Desarrollo Educativo en Reynosa para solicitar la destitución de los maestros. Las imágenes que circulan en las redes sociales son contundentes y ponen en evidencia a los profesores de secundaria. Con información de Paola Almaraz, para La Voz, José Manuel Mesa.